Espera que se me olvide el pinta labios ¿Tú te crees que esto es normal? Pues así vamos a empezar el vídeo Espera que se me olvide el pinta labios Que no se puede grabar con esta muchacha No Si yo estoy Este vídeo es mejor no grabarlo Uy, espérate Ya sé por qué has hecho esto Se ve bien gente, se ve bien ¿Todo correcto? Tú al grano Las preguntas ¿Tan resfriada estás? ¿Estás hasta ronca? Pues aléjate A ver que te me vas a resfriar No, si ya definitivamente este vídeo no hay que grabarlo Este vídeo Dame, dame, dame el móvil ¿Os creéis que esto es normal? ¿Se puede empezar un vídeo de YouTube? Pues al chino a comprar otro Si no, aquí no se graba na ¿Cuántos llevamos ya? No sé La vida es muy dura, eh La vida es muy dura de los creadores de contenido Bueno gente, hemos tenido problemas técnicos Pero ya estamos de vuelta Están solucionados ¿Vamos al grano o no vamos al grano? ¿Qué haces, churri? Pone las preguntas ¿Dónde estás? Aquí ¡La pregunta, primo! Aquí vengo ¿Por cuál empezamos? Sorpréndeme Por abajo ¿Por qué pregunta? Ah, la leo Ni hemos dicho introducción Ni qué vamos a hacer en el vídeo Bueno, lo sabes en el título Vale, lees el título Vamos a leer las preguntas Y responderlo ¿Vale? A ver Madre mía, me está dejando desplastado A mí también ¿Cuándo te pillarías un coche eléctrico? ¡Uf! No sé yo Primero, porque no sé mirarlo Segundo, hay que meterle la máquina Para estar seguro Tercero, como me traiga un coche eléctrico Y se me joda la batería Madre mía Prefiero no meterme ahí Sí Además que no hay ni dónde cargarlo No queremos coche eléctrico ¿Cuándo os conocisteis? ¿No has visto nuestro vídeo anterior? Ok 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 Si nos decimos Le damos un spoiler Venga En el vídeo anterior Ahí nos quedamos Te lo hemos colado, a ver ¿En qué trabajas? ¿Y si tienes negocios? ¿Yo trabajar? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Se come Trabajo en pladur En la construcción Poniendo techos y paredes Pero Cada vez más En la compra-venta de coches Estoy con las dos cosas Pero ¿No te falta uno? Estoy tirando más con lo otro Y la más importante de todas es Esto es más que un trabajo Esto es más que un trabajo, amigo No se dice así ¿Y qué se dice? ¿En ¿De acuerdo? Ah, en conquistarla En conquistarla Ese es mi trabajo diario Saluda Aprender, ¿eh? Coger nota Aprender Así se conquista Eloy Hola, Eloy ¡Robot! John Cena ¡Robot, no! Un saludo para Eloy Y había otro Había otro Ya que estamos saludando Otro Abajo, abajo, abajo Abajo del to Abajo del to Ramírez Barabaja 011 Un saludo para ti, señor Ramírez Vale, seguimos con las preguntas Tiene el nombre mexicano, güey ¿Tenéis pensado casaros en un futuro? ¿Yo? ¿Con él? ¿Yo? Pues claramente que sí, hombre ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hay 70.000 preguntas de eso Que si nos queremos casar Vale Hay una que ha puesto tres preguntas La primera No tengo vergüenza Decimos una pregunta Y nos ponen tres ¿Y el Joey? 70 preguntas La primera Dime ¿Cómo os conocisteis Si ella es española Y tú marroquí? Lo primero No sé qué tiene que ver eso Para que dos personas se conozcan Estando yo aquí Y en España encima Y lo segundo Que ella es marroquí Que hay otra pregunta por ahí Que dice Que si los dos somos árabes Sí Sí That's my friend Y la otra Los dos somos marroquís Y tenemos otro vídeo Aquí mismo en YouTube El anterior a este Que contamos Cuando nos conocimos Cómo Y todo En exclusiva La segunda pregunta De esta Es ¿Tus padres ¿Qué les parece Vuestra veneración? Había otra más chunga ahí Búscala Búscala Primero esta Nuestro padre Tú ves algo Nuestros padres Lo mío la odian Lo suyo me aman ¿De qué vas? Es broma Pero contesta Churri Que no Que muy bien En plan En plan En plan En plan Sí seguro que el móvil Te tapa toda la cara Es que no veo nada Léeme Léeme esta última Con el flash Hostias No os vais a casar Hostias Flipas en verdad ¿Eh? ¿Me entiendes? Sí, sí Te entiendo Te entiendo En plan Vale Esta ya lo hemos dicho En plan Seguimos La otra es Si vas a pedirle la mano A tu novia Y su padre Te dice que no acepta O sea que no quiere Dice que no va malas Que no va malas Bueno Vale No va malas No va malas Os vamos a dar un spoiler Importante Para las pocas personas Que verán este vídeo Comparado con el TikTok Pero que Os lo agradecemos un montón Por antemano A toda la gente Que ha entrado aquí A toda la gente Que nos apoya Y nos quiere ¿Vale? ¿Los amamos o no nos amamos? ¿Seguro? Pero tú a mí más Claro, claro Tú a ti más Pero a ellos también ¿Sabes? Claramente Bueno mi gente Muchas gracias a todos Ya he ido a pedirle la mano No doy más detalle Dame más detalle Oh my god No quiere que diga nada No quiere Estamos en proceso Lo de cuando os vais a casar Antes de lo que os esperáis Antes de lo que pensáis Antes de lo que imagináis Vuestras familias Os conocen El uno Sí Escucha Te das cuenta Que acabamos de dar Un spoiler Que no lo sabe nadie Que no lo hemos dicho nunca Pues tenéis que ver este vídeo Si queréis Escucha Ya por lo menos Podéis apoyarnos aquí Siguiendonos aquí Dando a like Comentando Que os ha parecido Y tal Y seguidnos en Instagram Hombre Para estar ahí Cuando salimos Y eso Cotillas ¿Por qué sois tan guapos? Un masal Precioso ¿De dónde ves tú Tanta belleza? Si se lo ha quedado todo mi churri Si yo estoy ahí Estoy más para acá que para allá Que donde Muchas gracias Escucha Escucha Y aparte guapo Ahora me voy a quedar ciego Con el flash Porque estoy viendo el flash Ahora mismo Te juro Baratito ¿Cuál es el coche más caro Que has comprado? Yo creo que Dime lo que dice ¿Cuál es el coche más caro Que has comprado Y cuál es? El maserati Has preguntado ¿Cuál dos veces? El maserati El maserati ¿Tú crees que el Audi vale más? ¿Crees que el BMW vale más? ¿Los Audi A5? ¿Cuál? ¿Para cuándo la boda? Ya hemos respondido a esto ¿Cuál es el coche que más te gusta? Dilo tú Dilo tú Dilo tú que ya te lo he dicho Pregunta trampa Vamos Amor para Nada más esto Que no sé Tienes muchos No, no, no Tengo uno que te he dicho Que es el coche de mis sueños Y me lo voy a comprar Cuando llegue el momento adecuado Sí, pero un amarillo Pero no es el nombre Te voy a perdonar Porque has dicho lo de amarillo Pero yo lo quiero rojo Ah, ves Lo que pasa es que son Más amarillo Que es el Mustang ¿El Mustang? Lo sabía Que sí Con el amarillo Con las líneas negras Sí Pero que yo lo quiero rojo Vale, vale Descapotable Vale, por si alguien Me lo quiere regalar Mi cumple es en diciembre Tenéis tiempo para ahorrar Los dos sois árabes Sí, ya lo hemos dicho Sí No Que lo hemos dicho Cuando han dicho lo de español Ah, vale, vale Pues ya estamos terminando Tranquilo Pero los de Joe Se está saltando Ah, vale, vale, vale Es que se han puesto todos juntos Vale Venga, suelta Dispáralos Dispáralos ¿Que este se aburre o qué? ¿Cuántos años tenéis? ¿29? ¿29? Te juro que estamos conectados, eh Madre mía, chaval Y es que yo iba a decir 27 Y dije, no, no, no Lo exagero más Amor, vamos a hacer lo de Lo de cerrar y decir un número Venga Va a ser el 3 Un, dos, tres ¡No! Ah, te juro que va a poner el 1, eh Dije, va a poner 2 Da igual Venga, 1, 2, 7 No, no, no No, ya está, ya está Eh, tengo 25 25 años Y ella, 19 ¿Qué dices? ¿Cuánto estengo? 23 ¿Cuánto trampa? 20 ¿Cuánto estengo? Amor, ¿me está pasando? Claro 21 años Amor, ¿me está pasando? ¿Alguno he tenido que colar, no? Amor, 21 años Amor, ¿qué te deja a mí? Déjame en paz Yo sé qué te deja a mí Amor 21 Amor, ¿está? Amor, 21 Que no he cumplido 22 todavía Amor ¿Me estás vacilando? No se sabe la edad de su novia Lo es normal No, qué broma, Chure Queda por picarte No haces la gracia ¿Cuánto tengo? 22 No, te juro que lo sé 21 Ya está No, no, no Que lo digo de verdad Que tiene 21 Bueno, déjale que me morí a pez Díselo tú ¿Qué? 21 Yo sí Pues ya está Es que no sé para qué se ríe tanto Yo, y tú me metes en problemas, colega Yo no sé para qué dicen nada ¿Cuál es tu nombre real? Tito el guapito ¿Eso es tu nombre real? Claro Así te pasa a tu madre Tito el guapito Claro Tito el chulito Nada, es broma Chao, fe Ya está Yo soy ma ¿Cuántos años llevas de carne? Mi churri Lleva tres días Amor, deja de mentir ¿Qué estaba contando? Yo llevo como cuatro años con el carné Este verano No, este verano no Ya he hecho cuatro años Fue el mes pasado Casi tres Dos años y pico Pero no sé Setenta horas después ¿Qué? ¿Qué más preguntas dice el Joey? ¿Para terminar? Churri Ya no hay ninguna más Vale Pues gente Muchísimas gracias A todos los que han llegado hasta aquí En este precioso video Espero que os hayáis reído mucho Que os haya encantado mucho Que os haya gustado mucho Ay, mi madre Te lo he vuelto Terminamos aquí Deja tu like, tu comentario Y suscríbete Ure, 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 ure Te rapeo aquí en un momento Que lo que... Ya Adiós Adiós Dadle a me gusta Y compartid Ya Escucha Si habéis llegado hasta aquí Sois unos seguidores fieles De verdad De verdad De verdad Hace una más Más preguntas Claramente Y un saludo para todos Y todos los que quieren que les saludemos En el próximo video Aunque no tengan nada que ver con esto Que lo dejen abajo Les saludamos Y todos los que han llegado hasta aquí Bueno, porque digan Hola que hagas en los comentarios Y los vamos a tener ahí No lo paséis Y ve eso Lo que hacen Es ganar todo Pero ellos que saben Ya Que es muy listo